A poco más de 20 kilómetros del centro de San Isidro del General está la comunidad de Buenavista de Rivas. Esta bella localidad de Pérez Celedón cumple 80 años y este fin de semana tendrá una serie de actividades para toda la familia, entre ellas la carrera al Cerro Paraguas. Aparte de la comida, que es muy rica la comida, que los chicharrones, que el pozol, que el arroz con pollo, que el arroz con leche, que todas esas comidas tradicionales, el bizcocho y todo eso, hay diferentes actividades ahí para que la gente se entretenga durante la actividad. Durante las fiestas, que juegos de argollas, que juegos de una cosa, que juegos de otra, hay diferentes actividades. Van a ver, van a ver, está Mi Pueblo Canta, bueno, diferentes actividades bastante bonitas, bastante interesantes para que la gente se entretenga, para que esté ahí y vaya y pueda disfrutar. Todas estas actividades servirán para la celebración de los 80 años de esta comunidad y de su iglesia de la Medalla Milagrosa. Estamos en lo que es la celebración del aniversario de la comunidad, de la fundación de la comunidad. 180 años de celebrar la patrona de Buenavista, instituido como comunidad y la patrona de la Medalla Milagrosa. 80 años de lo que cumple la comunidad y en sí la iglesia, de haberse fundado puramente como comunidad y desde que se llegó con la imagen de la Medalla Milagrosa. La actividad central de esta celebración en Buenavista de Rivas será la carrera del Cerro Paraguas. La competencia arranca desde las 7 y 30 de la mañana este domingo 25 de noviembre. Este fin de semana tenemos el evento de las fiestas patronales en Buenavista. En el marco de las fiestas patronales tenemos lo que es la carrera, la carrera Cerro Paraguas. Es la decimosexta edición de la carrera Cerro Paraguas. Es una actividad bastante grande, bastante bonita, llega bastante gente. Tenemos corredores de todo el país, tenemos corredores reconocidos de lo que es campo traviesa, de todo el país. Gente que ha estado en las diferentes carreras, en las diferentes competencias, ahorita a nivel nacional van a estar ahí presentes. Tenemos confirmación de atletas de todo el país, gracias a Dios. La comunidad de Buenavista se encuentra muy cerca del centro de San Isidro del General. Aquí de San Isidro son 22 kilómetros más o menos. Nos vamos hasta Rivas, de aquí de San Isidro a Rivas para tirarlo en dos proyectos, de aquí a San Isidro a Rivas y de Rivas seguimos directo. La gente, mucha gente conoce para el sector de Chiripó, que de Rivas cuando termina el asfalto se dobla a mano derecha y vas a Chiripó. No, sigue directo, pum, 10 kilómetros y llegamos hasta Buenavista. El camino está lindísimo, en perfectas condiciones ahorita para llegar a la comunidad. Una zona de gran belleza y de gente muy amable, los espera este fin de semana.